Ya, vale. Boker atento cuando... Hay que estar mirándonos. Todos tenemos que estar mirándonos. Sí, mira nomás. Ahí viene, ahí viene. Del pasillo te pueden jalar, eh. Cuidado. ¿Quién tira fuego primero? Que se acerque, porque se acerque. Me agarró. Ya, murió, murió. Ya era con las piedras. Aléjense, mejor retocean. ¿Por qué se le acercan, weón? De lejos, weón. De lejos. Oye, ¿por qué se le acercan? No se le acerquen. Quiero buscar un lugar para dispararle. Que venga, weón. Pero acá no nos va a caer, weón. Acá no nos va a caer, acá lejos no nos caen. Que pierda el control, claro. Que se acerque solito. Seguro va a perder control ahí. Sí, 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 porque no nos da, weón. No nos da, weón. Salvo que haga la técnica del bug. Claro. Y eso, si queda mucho tiempo ahí es porque no se aprende el control. No, es dos minutos, no más máximo. Si no, ya viene el tanque al disparado. Dispárale, dispárale. Dispárale, déjole cosa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ya, le metí fuego, ya le metí fuego. Veo, 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 veo. Me agarró, me agarró, me agarró. Ya está, ya está. Puta madre, me cagaron estos rogones. Puta, pero por qué te la acercas, weón. No sé por qué te la acercas. Ya murió, 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 murió. Ya murió, murió. Esa era la idea. Uy, me agarró, me agarró. Ya está, está ahí. Ya está. Tranqui, lo que quieras. Hay más curitas allá para agarrar o ya no hay. Llega, frego, frego. Vivo, vivo, para acá, vivo. Vamos a activar. Noooo. Vamo, vamo. Puta, quería... bala, húb. Dentro, 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 no. Uy, verdad, bala, no te... Te cojo, te cojo, te cojo. ¡Está mal! Lenguetón, me agarró, me agarró el lenguetón, ah. Te cojo. Te cojo. Entra, entre, entre. ¡Torando, gran! Vigilad Víldora Víldora Me curaré Te dan mis balas, ¿no? Te dan mis balas, ¿no? Voy a curarme para estar piloto Puta, no hay bala, huevón Ah, dé, adelante hay armas Sí, más adelante hay armitas Acá hay pistas ¡Pildora! Ya, yo voy, voy, voy Ya, vamos ¡No, no! ¡No, no! Ya, murió, murió ¡Corre! cuidado Charger cuidado Acido le encontramos un puta madre cuidado eso vamos a agarrar armas estas quedando solo papá si 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 handalo handalo ah mierda espera no lo vas entrando no vas entrando oh me agarró me agarró 3 veces te salvado me agarró me agarró me agarró oh Ragnar al arriba puta madre no puede ser Uy, que pendejo eres bro, me cae el ratito en el piso Cura, 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 cura Ah, si, dos Curaaaan Puta, ya me he caído Ah, puta madre Caso Cúrame, 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 la coche de su madre Ya, vamos, vamos, está demorando mucho Me agarró Ya está, ya está Vamos, vamos, está demorando mucho Hay que desactivar esa gong Si, si, si Espera Te cojo hace rato Chargiel, chargiel Adrenalina Puta, me agarró, me agarró, me agarró Ya está, ahí está Puta, me agarró de nuevo Hola, mi güey Me salve, me salve Otra que demora mucho, puta madre Dispara, 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 dispara Puta madre, esta vuelta Ragnar Oye, alguien dile a papá, trae una adrenalina No hay, güey Yo tengo, yo tengo Toma, papá, ¿dónde estás? Acá, acá, saltando Ah, la mierda Cubran, cubran, cubran No puede ser Ragnar, dispara, Ragnar Ragnar, Ragnar Yoke, 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 Yoke Pero hay que se quedan Fue mucho, puta madre ¿Yoke, Yoke, 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 yoke? Ya Ya, ya Desartiva! 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 Ah! Ah! No! Ah! Morí! Oye Ragnar! Ah! La mierda! Me cagaron! Oye Ragnar! Ah! Murieron! Ya! Vamos! No! Ah! Me agarró! No! 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 Ah! No! 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 Sí! Desactivó! Sí! Pero! P***! Tenemos que poner un huevo! M***! M***! Te caíste 4 veces! Es que estaba cojo! P***! Desde que empecé estaba ya cojo! P***! Ya que voy a hacer p***! C***! 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 Tampoco estamos super lejos! Estamos 200 puntos! Tengo Puerto Rico! ¡Negos! C***! No! P***! C***! Estamos en el medio de milagros No, ya pasó ya Ya pasó ya Ya fue ya No sé si ya no hay milagros Estamos en el medio de los Panthers ¿Primero quién? ¿El Charger o el Panther? Es que todavía no se acercan, pero no están... Aparcados Hay uno solito, hay uno solito Estoy esperando a que nos desistiremos ¿Quién va al solito? Hunter, tú vas al solito Y yo voy a los otros ¿Yo voy al solito? Ya tú vas... Hunter, ¿qué es Hunter? Me caen, me caen y... Te vayáis para... Ya ahí, ve al solito, ve al solito Puta pa... ¿Fuiste al solito? Sí... No, lo agarré al Hunter, yo fui al otro Achucho Bueno... No hay huevero No hay huevero... Y solito A ver... Otra vez... La combinación de la mana Ahí está... Es Peter, es Peter, es Peter No hay huevo de... Peter, puta madre... Oh, pero no seas pendejo, ¿qué? No hay huevo... Ya, ahora sí los cuatro... Ahí este... Que uno se quede, pero... Regresalo... Espera, espera, espera... Espera, espera, espera... El momento... Puta madre... Tengo uno, tengo uno, tengo uno... Peter, ¿dónde estás? Hola, bueno, hola... ¿Cómo? Bien, 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 bien... Buena... Guaduita... ¡Quizín! ¡Ah, hijo, hijo! ¡Oh, hijo! ¡No! Te juro Allá en la casita, allá Arriba, arriba, ¿lo vas arriba? Sí, sí, arriba, cuando suban creo Para que se quede uno No se quede, que se quede donde ¡Mitamba! Ay pero... ¿Pero que te ganaste? ¡Que me juro! ¡Oh!